Quizá Madrid no se puede comparar todavía con la tradición musical de Valencia, pero ha sido precisamente un músico levantino el que ha promovido una idea pionera en Madrid. Se trata de la creación de la Orquesta Sinfónica de Leganés, la primera con la que cuenta un municipio madrileño. Le llaman la Sinfónica del Sur y es un viejo sueño hecho realidad por su director, don Manuel Rodríguez Sales. Buenas tardes. Buenas tardes. Valenciano, por supuesto. ¿Y cómo se le ocurrió montar una orquesta en Leganés? Bueno, hace ya muchos años, en el año 72, empezamos una labor de educación musical de la juventud del pueblo de Leganés, siempre con el apoyo constante del ayuntamiento hasta estos momentos. Tenemos algunas agrupaciones más, empezamos con una banda de cornetas, tambores y gaitas, un coro, una rondalla, una banda también sinfónica, en la que todas estas agrupaciones tienen premios nacionales, y ahora por fin el sueño de que era la Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Leganés. Don José Luis Pérez, es el alcalde de Leganés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay mucha afición en Leganés por la música? Bueno, pues hay bastante, bastante afición, fruto de muchos años de trabajo, aunque la afición no es tan mayoritaria como a mí me gustaría, porque, bueno, pues a pesar de eso sí hay mucha afición, después de 20 años de actuaciones y de dar una política cultural, de ir sembrando constantemente en materia de cultura, pues los resultados son a largo plazo. Esta orquesta, pues el resultado, como decía antes, de 20 años de trabajo. ¿Y quiénes son los componentes de la orquesta? ¿Quién es la forma? ¿Alumnos aventajados? Bueno, alumnos y exalumnos, ya profesores, algunos de ellos, que están ocupando puestos de responsabilidad dentro del campo de la música, y sobre todo con el apoyo constante del maestro Solaví, que es el que lleva la... ¿Y es usted muy duro con ellos? No, 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 son muy flexibles. ¿Es muy duro con vosotros el director? ¿No, sí? Sí. O sea, os tiene bien marcados, ¿no? Lo cierto es que les hemos visto tocar, les hemos oído tocar en Leganés, en el debut del pasado día 23 de diciembre de enero, y fue todo un éxito, ¿verdad? Allí la gente aplaudía a rabiar. Sí, efectivamente. Fue una de nuestras fechas históricas, en el marco de una iglesia del siglo XVIII, muy bonita, con retarlos de churriguera, y sobre todo, pues lo que más agradaba era el calor humano y el apoyo a estos jóvenes, que en los tiempos que vivimos, pues siempre para la ciudad de Leganés, es de lo mejor que tenemos que enseñar. Gente joven que trabaja, que se esfuerza y que llega a una calidad muy alta. Dicen, maestro, que el movimiento se demuestra andando, y en la música, tocando. Yo le pediría que lo hiciera cuanto antes, que nos demostrara, y aquí nos quedamos escuchándole. Me parece, alcalde. Vamos a hablar. Gracias. 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 Gracias.